Hola y que tal, bienvenidos a las predicciones de la temporada Si alguien es nuevo en el canal, que a veces pasa, no mucho pero a veces pasa Todos los años, antes de empezar la temporada, hacemos 3 vídeos de predicciones, vale? Que ahora los ves en marzo y están bien, son buenos vídeos, tienen una calidad bastante visual Pero luego en diciembre son divertidísimos cuando yo esté reaccionando por aquí, vale? O sea, cuando yo esté reaccionando en Twitch a esto, en directo, dentro de, pues eso, unos meses, en diciembre Es muchísimo más divertido el vídeo, vale? Ya lo veréis, es increíble Vamos a hacer hoy uno de esos 3 vídeos, que es el de predecir el orden del campeonato de constructores Después haremos otro con los duelos de compañeros de equipo Y por último haremos uno con predicciones generales Predicciones generales, que por cierto ya las tenéis en la porra formulera de Discord, vale? Que este año van a dar puntos antes de empezar, no os preocupéis que habrá otro vídeo hablando de la porra formulera en detalle y tal Pero, antes de seguir con todo este rollo, vamos a empezar con esa predicción del campeonato de constructores Mi predicción, mis spoilers, vaya, porque esta temporada es en diferido, yo ya la he visto De cómo va a acabar este campeonato Este año es especialmente difícil, como ya muchos sabéis, cambia el reglamento, cambia todo Y yo tampoco es que sea muy bueno acertando, aunque en esta es en la que menos suelo fallar, todos los años El problema de este es que claro, fallas una y fallas otra, ¿no? Automáticamente Pero, vamos a empezar como siempre del décimo al primero Y este año, en el campeonato de constructores, como acabarán al final de la última vuelta en Abu Dhabi He puesto a Haas Haas F1 Team, vale? Igual no es la mayor sorpresa del año poner a este equipo aquí Pero realmente, aunque los haya puesto últimos, no me ha disgustado las sensaciones que he visto de ellos En los test Sigo pensando que no les va a dar para más que para ser últimos Pero, no creo que sean tan últimos como el año pasado, ¿no? Creo que va a ser un coche relativamente competitivo, sobre todo en comparación con su misma versión de 2021 Hay una cierta mejora, de hecho hay tiempos hasta incluso ilusionantes Si me apuras en pretemporada Le vimos hacer en Bahrein un segundo y un mejor tiempo, ¿no? A Mick Sumac en la última jornada Y a Magnussen en la jornada del viernes Pero, aún así, me costaría creer que realmente pudieran entrar de lleno en la zona media de la tabla No descarto que sumen puntos O sea, de hecho, creo que van a sumar puntos esta temporada Pero es que creo que van a sumar puntos todos Creo que la zona media va a estar muy apretada Y no descarto a ver de vez en cuando un Haas en Q3 incluso Pero, aún así, creo que no les va a dar para más que para ser últimos Veremos, veremos qué pasa Este año con Kevin Magnussen, que vuelve a la competición Son muchos años de experiencia en Fórmula 1 Sabemos que Kevin Magnussen es un piloto muy rápido Y aunque a veces comete fallos Puede tirar bastante del carro, aunque solo sea por experiencia Y Mick Sumac sigue siendo un joven talento Que vamos a ver qué tal funciona con Kevin Aunque sabiendo que con Magnussen es difícil ser compañero de equipo Y los problemas que tuvo Mick Sumac con Nikita Mazepin Veremos, veremos qué pasa en este equipo Si no se autoboycotean mucho entre ellos Creo que pueden tener puntitos esta temporada Pero, aún así, dudo que salgan del último puesto Aunque, creo que lo van a competir con Alfa Romeo Novenos en mi predicción Es rara la sensación de Alfa Romeo En Barcelona parecía un drama absoluto En Barcelona olía a McLaren Honda 2015 Creo que apenas dieron 7 o 8 vueltas en las 3 jornadas de test Y es verdad que en Bahrein las sensaciones ya fueron mejores Ya pudieron rodar sin problemas tanto Valtteri Bottas como Wanjuzu Pero, aún así, me extrañaría verlos en la pelea Quizás sí con el octavo, que os diré ahora a continuación Pero no más, no más arriba Porque ya el año pasado fue un equipo decepcionante Yo esperaba más de ellos antes de empezar esa temporada Y este año, aunque insisto, creo que pueden estar mejor que Haas Por ser un equipo un poco más estable Por tener también a Valtteri Bottas Que es un piloto súper experimentado y rápido, ¿no? Y cuando corras sin presión este año Creo que vamos a ver una muy buena versión de Valtteri Bottas Y un Wanjuzu que, sin ser de los mejores que se ha visto en F2 En los últimos años, tampoco es malo Creo que, teniendo mejor pareja a lo mejor que el equipo Haas Aunque Magnussen me gusta casi más que Bottas Uf, tendría que debatirlo conmigo mismo Creo que por máquina va a ser un poquito mejor coche que Haas Pero no creo que llegue a pegarse constantemente con los de delante Sí que creo que en alguna carrera pueden, pues eso, como decía antes, ¿no? Entrar en una Q3, Bottas es un excelente clasificador Quizá en una carrera un poquito loquita pueden sumar puntos, por supuesto Más que Haas, de hecho, creo Creo que van a sumar puntos todos Es una de mis predicciones de este año Creo que van a sumar puntos todos Pero aún así me costaría que estuvieran muchas carreras Pues compitiendo con el resto de la zona media Algunas veces se colarán por ahí Pero no creo que sea lo más constante Y de los que espero un upgrade este año es de Williams A Williams le he puesto octava Porque confío mucho Primero en su pareja de pilotos Creo que Alex Albonés es un muy buen piloto Y que va a pasar un poco como lo que decía con Valtteri Bottas Va a correr sin presión este año Sí, sigue siendo piloto de Red Bull Sigue llevando el casco de Red Bull Pero no va a correr en Red Bull Y eso creo que para la cabeza es importante No va a tener nada que perder, digamos, a Alex Albon este año en Williams Y va a poder mostrar su potencial tranquilamente Como lo hizo en aquella primera mitad de temporada en Toro Ros Que es donde vimos al mejor Alex Albon Desde que entró en Fórmula 1 Entonces, con un Alex Albon rápido, muy rápido, tirando del carro Y un Nicolas Latifi Que aún entrando en Fórmula 1 Siendo uno de los pilotos más flojos en mucho tiempo Va sumando años de experiencia Y que a Epa va siendo más consistente Puede ser una parejita muy interesante de pilotos Williams, como coche, parece muy trabajado Muy trabajado No sé si funcionará bien Pero trabajo se ve que hay en ese diseño de coche Y veremos Veremos cómo funciona Ha generado alguna duda ahora en Bahrein Pero ya sabéis que los test de pretemporada No es muy inteligente sacar conclusiones O sea, al final es un poquito las sensaciones que podemos tener Con informaciones, con filtraciones De este equipo parece más contento, parece menos Yo a Williams la pongo octava Y aquí sí creo que Williams puede estar más pegada a la zona media No creo que sea un habitual en todas las carreras en la zona media Pero sí que creo que los podemos ver ahí con más asiduidad Que por ejemplo Alfa Romeo o Haas Creo que habrá un saltito de puntos entre Alfa Romeo y Williams ¿Vale? Un saltito, un saltito importante Después, séptimo Y con otro saltito de puntos Yo lo importante respecto a Williams O eso espero, al menos por ellos Es Aston Martin Que me sigue dejando dudas Y me sigue sorprendiendo mucho este proyecto en general Lo he comentado mil veces Pero es increíble que una estructura Como Force India Que al final, Aston Martin actual Viene de Tim Silverstone, de Force India, ¿vale? Es increíble que esta estructura funcionara tan increíble Y fuera tan eficiente Cuando su dueño era un criminal buscado por la justicia De casi todos los países del mundo Y apenas sabían si iban a cobrar el fin de mes Y cuando entra un señor muchimillonario A gestionar aquello La eficiencia se pierde Y cada vez con más dinero hacen peores coches, ¿no? Podríamos decir Menos ese Racing Point de 2020 Que por lo que sea Corría muchísimo Por lo que sea No se sabe, ¿vale? Un misterio Pero Aston Martin Creyendo ya que va a estar en esa zona media Y que incluso no descartaría Que alguna vez rascara algún podio No me pareció una locura Creo que a partir de aquí ya hay mucha igualdad, ¿vale? Lo quiero dejar claro Creo que van a ser los peores De esa zona media Incluso por maquinaria Aunque sea buena Creo que van a tener Ese tipo de problemas Y no les doy más de la séptima posición Sebastian Vettel Está bien El año pasado recuperó su Un buen nivel de forma No es el mejor Sebastian Vettel Pero desde luego No es el último Sebastian Vettel Que vimos en Ferrari Y Lance Stroll Me pasa un poco Como decía antes con la Tifi Creo que es un piloto que Nunca fue especialmente bueno Aunque Stroll demostró más En categorías inferiores Pero con la experiencia Al final Vas sumando kilómetros Y te vas haciendo bueno En la categoría Te vas haciendo duro Entonces creo que Aun siendo una pareja Relativamente floja Respecto a alguno de sus rivales En esa zona Eh... Pueden dar alguna alegría Y Vettel es capaz De sacarte un podio En una carrera Vaya con la experiencia Que tiene Y con lo bueno que es Pero aun así Los pongo séptimos Eh... Creo que no va a haber Mucha diferencia Entre el séptimo El sexto Y el quinto Vale Creo que no va a haber Mucha diferencia Entre los tres Que os voy a decir Pero de estos tres Voy a decir Que el último Va a ser Aston Martin Séptima posición Les doy No lo sé Ya veremos El coche me gusta mucho Por cierto estéticamente Ya no solamente la Liberty Vale Que ya hicimos el vídeo de eso Sino El concepto del coche Me gusta Me parece muy bonito O sea Muy bonito Quizá no sea el análisis Aerodinámico más Más exquisito Que vais a ver hoy Pero me parece muy bonito Y... Es que Es complicado O sea quiero decir Estoy prediciendo este año Con un reglamento nuevo Y solamente basándonos En unas pocas jornadas De test de pretemporada En las que apenas sabemos Cuanto se escondía cada coche Cuanta gasolina llevaba Si estaban buscando tiempo Estaban buscando fiabilidad Es muy complicado esto Vale O sea aquí estará reaccionando mi amigo Mi amigo concretamente yo Por aquí arriba Eh... Por aquí supongo Y estará diciendo Jojojojo Madre mía Como se ha equivocado Y espero que esté riéndose muchísimo Y pasándoselo increíble Pero te recuerdo Maestro Tú que estás aquí Eh... Es que nunca se miró bien por aquí creo Te recuerdo Artista que en este momento El contexto es Has visto cuatro días de pretemporada Y ya O sea No tienes idea Que va a pasar Así que Menos humos Pero Eh... Eso séptimo Pongo a Aston Martin Vale Estudio de reaccionar a mí mismo Es el metaverso absoluto Me encantó Sexto Alfa Tauri He puesto vale Alfa Tauri en sexta posición Creo que Va a seguir un poco con el problema del año pasado Alfa Tauri es un equipo muy rápido Eh... Que clasifica muy bien especialmente Sobre todo Pierre Gasly Pero que luego en carrera Le cuesta mantener ese ritmo Y no suelen ser muy Eh... No suelen estar muy avispados Con el tema de estrategia Y eso les cuesta bastantes Bastantes puntos en el campeonato Sexto Alfa Tauri Creo que la diferencia entre Gasly y Sunoda Volverá a ser importante Al final es una de las parejas más desequilibradas Del... Del campeonato Aunque espero un poquito de mejora En Yuki Sunoda Aún así No los veo más allá del sexto puesto Eh... Veremos Aunque no descarto que de vez en cuando Gasly clasifique cuarto en la carrera O tercero ¿Vale? Porque es capaz de hacerlo Pero... Eh... No les doy más De un sexto puesto Que está bien O sea, quiero decir Entre Aston Martin Ellos Y el siguiente que os voy a decir El quinto No espero una gran diferencia Del quinto quizás sí espero un saltito Pero... Pero va a ser más ilusión Que... Que objetividad Sexta posición para Alfa Tauri ¿Vale? Creo que Pierre Gasly va a volver a hacer una buena temporada Y va a depender mucho de Yuki Sunoda Si Yuki Sunoda es capaz de ponerse al nivel de Gasly Ojito con Alfa Tauri Que pueda dar la sorpresa Y meterse cuarta O algo así Porque creo que máquina va a tener Pero por el momento Con esta diferencia entre pilotos No creo Que... Que puedan aspirar a mucho más que eso Una... Una sexta posición Porque quinta He puesto Alpin Nada me gustaría más Que ahora mismo estar reaccionando aquí arriba Y que me estuviera riendo Diciendo Jaja Este tío no sabía que iba a ganar Alonso el mundial En agosto De lo rápido que es el coche Nada me gustaría más ¿Vale? Pero en este momento El contexto no da a creer eso Así que Quinto Alpin Y... Y casi que lo firmo ¿Vale? Porque Las sensaciones que ha dejado en estos test Son muy variadas Muy variadas Eh... Ha habido jornadas de decir Madre mía esto es un desastre En cuanto aprietas el motor Por ejemplo La última jornada de sábado En Bahrein Si que se hizo 122 vueltas Si no recuerdo mal Fernando Alonso Y eso da bastante tranquilidad Estoy un poquito con sentimientos encontrados ¿Vale? Creo que el coche va a ser bueno Creo que el coche va a estar Mínimo al nivel del año pasado Creo que el coche Nos puede dar alegrías Entendiendo alegrías Por varios podios esta temporada Y por qué no Alguna victoria En algún gran premio Que por lo que sea Funcione especialmente bien el coche No creo que dé para competir el campeonato La verdad No lo creo Nada me gustaría más Pero no lo creo Aún así Les doy una quinta posición Creo que deberían Tener una cierta distancia de puntos Respecto a Alfa Tauri Y a Aston Martin Deberían Aunque solo fuera por pareja de pilotos Creo que la pareja Fernando Kohn Es la más potente De entre Aston Martin Alfa Tauri y ellos Desde luego Y si no es una de las más potentes Del campeonato Fernando Alonso Y Esteban Ocon Pero Ya digo Me cuesta creer Aunque me gustaría Que puedan estar mucho más arriba De esta quinta posición Aunque con suerte Si funciona Tal y como tengo en mi cabeza O como me gustaría que fuera la temporada Deberían estar cerca del cuarto Que en mi caso es McLaren ¿Vale? He puesto a McLaren cuarta Es cierto que McLaren en estos tres de pretemporada Ha ido un poco De más a menos Con el nivel de sensaciones De decir Hostia esta gente como corre ¿no? Muchos problemas en Algún que otro problema en Bahrein A Ricciardo no le pudimos ver en pista Porque Está pasando Estuvo pasando el COVID Pero si que creo que Tienen mejor base que Alpine ¿Vale? Creo que tienen mejor base que Alpine Aunque Creo que Alpine y McLaren Se lo van a pelear Ese cuarto puesto Quiero pensar que se lo van a pelear Y creo que no es una locura Pensar que Alpine puede competir perfectamente Casi de tú a tú Con Con McLaren ¿Vale? Igual que Alfa Tauri y Aston Martin Si los veo compitiendo con McLaren De vez en cuando Por ese Por ser ese cuarto equipo Creo que Alpine debería estar Casi en todas las carreras Compitiendo con McLaren En esas posiciones ¿Vale? La pareja Norris y Ricciardo Es una pareja muy competitiva Desde luego Sobre todo Lando Norris Que es el que mejor está de ambos Y vamos a ver el nivel de Ricciardo Que lo recupere Realmente el nivel de antes De fichar por McLaren Que es el Gran Daniel Ricciardo Que quiso fichar La escudería británica Con el Ricciardo El año pasado Pueden sufrir Para esa cuarta posición De constructores Yo creo que Más que de maquinaria Que evidentemente Es lo más importante De la competición ¿Vale? Que nadie se lo olvide Va a depender mucho Este año De los pilotos Y en casos de De semi-igualdad mecánica O sea De que hay una cierta De que no haya mucha diferencia Entre coches Tanto entre McLaren O Alpine Creo que en este momento Si Ricciardo No mejora su versión Del año pasado La pareja Fernando Con Es más fuerte Y a partir de ahí Creo que pueden ganarle Ese cuarto puesto De constructores A la escudería británica Pero por el momento Creyendo en que Ricciardo va a mejorar Y que no vamos a volver a ver El Ricciardo Del año pasado Que va a ser una versión mejor Pongo a McLaren Por delante Aunque ya digo Creo que van a estar Juntitos y peleados ¿Vale? Y espero Que ninguno de estos dos equipos Esté muy lejos Y pueda entrar de vez en cuando En la rotación ¿Por qué no soñar de victorias? Con el top 3 Que he puesto esta temporada ¿Vale? Y aquí viene La predicción más arriesgada De todas No sé si me he dejado engañar Es posible Es posible que me haya Dejado embaucar un poco Pero voy a intentar explicarlo Con mi punto de vista Después de estas Eh Seis jornadas Que hemos tenido De pretemporada Mi tercera posición En este campeonato de constructores Os juro que no he bebido Es Mercedes Mercedes Tercera En En constructores Lo sé Lo sé Lo sé Suena raro Suena Suena extraño Suena ¿Qué estás diciendo? ¿No? Creo que va a haber muchísima igualdad En el podio Este año en constructores Creo que va a haber muchísima Entre el tercero El segundo Y el primero Creo que va a haber muy poquita Diferencia de puntos Entre las tres escuderías Que están aquí ¿Vale? Que ya podéis sospechar ¿Cuáles son? Nada que empecéis a sumar ¿Vale? Creo que van a ser Terceros Pero muy igualados Tanto con Red Bull Como con Como con Ferrari Y me cuesta de explicar ¿Por qué? Quiero decir Creo que realmente Mercedes este año Si que llega un poco apurada Al inicio de temporada Creo que van a evolucionar mucho Durante Durante todo el año Y creo que por supuesto Pueden competir Hamilton Por ser campeón del mundo Vaya No descarto Con un Mercedes Tercera en constructores No descarto Que Hamilton Vaya a luchar Por el campeón del mundo Ni de broma De hecho no descarto Que Mercedes Incluso gane Capitón de constructores Creo que hay muy poca diferencia Pero Tengo un poquito de miedo Con George Russell Tengo un poquito de miedo Con George Russell Confiando mucho en él Y gustándome mucho Y pareciéndome una opción Mejor que Valtteri Bottas Creo que Le va a costar adaptarse Al menos durante parte De la temporada Y no sé si tiene Esa consistencia en carrera Que a veces Si tenía Bottas ¿Vale? Es lo que siempre nos ha fallado George Russell Gustándome muchísimo Es un piloto que A veces le costaba demasiado El domingo Y le sobraba mucho el sábado Sumado eso A que creo que el principio de temporada Se les va a hacer duro Y que no sé si van a estar Siquiera en la pelea Por la victoria En la primera carrera A lo mejor a partir de la segunda Sí, pero en esta primera Creo que van a llegar justos Yo voy a poner a Mercedes tercera Con muy poquita Con muy poquita diferencia Respecto a esto Muy poquita Pero los voy a poner terceros O sea Es Es una aparición arriesgada Lo sé Pero es que igual No hay más de 30 puntos Entre los terceros Entre el tercero El segundo Y el primero ¿Vale? Que os voy a decir en esta lista En mi cabeza No hay más de 30 puntos De diferencia Y eso es una carrera tonta Un abandono tonto De cualquiera de los 6 pilotos Que van a formar parte De estos 3 equipos Tercero Mercedes Es una aparición muy arriesgada Es muy arriesgada O sea Creo que nadie contaba con O sea Es difícil pensar Que no van a ser Primeros o segundos Pero No sé por qué Creo que van a ser Que van a ser terceros Y segundo Y aquí ya os desvelo Quién creo que va a ganar El capítulo de constructores Segundo Yo he puesto a Red Bull He puesto a Red Bull Creo que Que Max Verstappen Ya sabemos todos En qué nivel de forma está Va como campeón Y yo creo que es el gran favorito A volver a A revaliar el título Viendo sobre todo Cómo ha funcionado Red Bull En estas jornadas de test Que apenas ha tenido problemas Que aún Ha marcado más o menos El tiempo cuando ha querido Huele muy bien Red Bull Tiene muy buena pinta Red Bull Verstappen tiene una pinta increíble Pero Volvemos al tema Del segundo piloto Checo Pérez es un piloto excepcional Por supuesto Pero no está Al nivel de Max Verstappen En eso estamos todos de acuerdo Entonces En ese déficit Del segundo piloto Aunque pueda ser un piloto Súper útil y tal No confío en que le vaya a competir El campeonato Ojalá que sí Pero no confío Después de lo visto el año pasado El año pasado sí confiaba En que Checo Pérez le podría hacer cosquillas A Verstappen por el campeonato Este año ya no confío Creo que en este déficit De segundo piloto Es donde tiene ventaja El equipo Que mejores sensaciones Me ha transmitido en este test Y el equipo Al que le doy El campeonato del mundo De constructores No sé si el de pilotos No sé si el de pilotos Pero sí el de constructores Y ese equipo Y lo que voy a hacer ahora Es un acto de temeridad Porque es confiar en Ferrari Es Ferrari He puesto a Ferrari Campeona de De constructores Este año sí Creo que No sé por qué Tengo esa sensación Bueno no sé por qué no Es que las sensaciones en test Insisto Igual no debería sacar conclusiones De estos test Y no es una conclusión Al final es una Una predicción De eso va esta sección De lo que creo que va a pasar No necesariamente lo que quiero Porque lo que quiero Es que fuera el pin El primero Pero Tengo sensaciones muy bonitas Con Ferrari Apenas les hemos visto fallos Han exprimido el coche Como han querido Carlos y Leclerc Han buscado el tiempo Cuando han querido Tiene muy buena pinta Ferrari Se ha tenido mucha paciencia Con este proyecto de Ferrari La clave Para mí Para creer este año en Ferrari Es que se ha tenido Mucha paciencia en Ferrari Con este proyecto Venimos de De la temporada 2020 Que es una de las más duras De la historia de Ferrari Donde se tuvo la paciencia Desde la cúpula directiva De mantener a Binotto en el puesto De confiar en este proyecto Que iba a ser 2021 Al final para 2022 De mantener todo De no hacer locuras De cargarte a un directivo Para ver si cambian las cosas De rodar cabezas En cuanto no se conseguían podios Dos carreras seguidas Han tenido paciencia Y si han tenido paciencia Quiero pensar que ha sido por algo Le sumas a esa paciencia Que han tenido con este proyecto El trabajo que hay en este coche Desde el año 2020 ya Para que fuera un coche rápido Y la dupla de pilotos que tiene Con Carlos Sainz y Leclerc En un estado de forma excepcional Y por el momento Ojo Porque como realmente Se juega en el campeonato del mundo Esto va a cambiar Pero por el momento Una pareja que se entienda a la perfección Sin problemas entre ellos Sin problemas en pista Creo que tienen la dupla Más competitiva La dupla No digo ni que Sainz Sea mejor que Hamilton A lo mejor O que Verstappen Ni que Leclerc Sea mejor que Hamilton O Verstappen Pero creo que como dupla Son parejas más competitivas Que Hamilton Russell En este momento Veremos como se adapta Russell a la Mercedes A lo mejor se adapta increíble Y desde el principio Está para pelear Del mundial de Hamilton Ojalá Sería bueno para el espectáculo Y que la de Red Bull Salvo recuperación milagrosa De Checo Pérez Cuesta creer que vayan a estar A la par de estos pilotos Aquí es donde Ferrari Creo que tiene la ventaja Igual partiendo con una máquina Similar a Red Bull Y Mercedes Como más o menos Creo que tendrá Esta dupla de pilotos Puede darles Esa ventaja extra Esa ventaja extra De sumar más puntos Ya digo Creo que va a estar súper apretado Este mundial Entre los tres Entre estos tres equipos Entre Mercedes Red Bull y Ferrari Confío en que McLaren y Alpine No estén muy lejos Pero no los veo siempre Peleando por victorias Y de estos tres Por dupla de pilotos Me quedo con Sainz y Leclerc Creo que es una pareja Súper competitiva Y que puede dar muchas alegrías A Ferrari Y que puedan colarse Delante de los segundos pilotos De Mercedes y de Red Bull Y a partir de ahí Ir sumando Ir sumando muchos puntos Para el campeonato De constructores No lo sé Al final esto es una predicción Vale Tengo esa sensación con Ferrari Confiar en Ferrari Es un deporte de riesgo Vale Que a mí me gusta Practicar de vez en cuando Y a lo mejor Me estoy descojonando de risa Esto de En diciembre de todo esto Pero Es lo que hay No sé Confío en Ferrari Gente Lo siento Confío en Ferrari No debería Es lo que hay Vale Esta es mi predicción Del campeonato de De constructores Décima posición Haas Noveno Alfa Romeo Octavo Williams Lo estoy leyendo otra vez Para ver si estoy de acuerdo Vale Séptimo Aston Martin Sexto Alfa Tauri Quinto Alpine Cuarto McLaren Tercero Mercedes Segundo Final de temporada Reaccionamos todos juntos Que al final es la gracia de esta sección Muchas gracias a todos por seguirme Os recuerdo que podéis suscribir al canal Vale Que podéis dejar un like No sé si sirven de algo ya los likes en 2022 Igual no sirven de nada Pero dejad un like Me hace ilusión Compartid el vídeo con vuestros amigos Para que dejen en comentarios A lo mejor su predicción Y se rían luego en diciembre Y nada Que muchísimas gracias a todos Y que nos vemos en más vídeos de predicciones Si es que ahora Igual me cambio de camiseta Para parecer que es otro día Pero tengo que grabar otros dos vídeos De predicciones Entonces No sé Ya veréis Sorpresa Seguida ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.